Terminar, miren, la parte de arriba, donde ahí suben los colectivos y abajo son todo lo que es comercio, de depósito. No se han querido cuidar conmigo, ¿no? No nos guardamos cargos. Vení aquí, mirá. Si vos no nos aguardó el lugar. Mirá nosotros donde venimos, como bien sentaditas, nosotros aquí. Aquí, aquí, aquí. No, tranquila. Por el entero, digo. No, no me va a querer hacer el entero. El perno de oro, ¿no de dios? El perno de naranja. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, un ojo, señor! ¡Ah, rojo, eh! ¡Oh! Se me da a jardín, señor. ¿Cómo se llama eso? ¿Que se confunden de colores? ¡Lantónico! ¡Oh, Dios mío! ¡Son un tenis! el lunes de partil ya termina la clase ustedes 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 ¡Gracias! 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 ¡Soy sorda! ¡Soy sorda! ¡Dicen que va muy bien chargado, pesadito! ¡Pesadito! ¡Dicen que ha mirado para ahí, no! ¡Que no lo recuerde! ¿Puedo que mañana alguna licencia se le acerque? No, mañana dice que no se puede sacar ningún artículo. No creo, mi directora, es muy bueno, flexible. Está la supervisora que está la hora. No la conozco, no tengo un presidente. No, no tengo un presidente. No, no tengo un presidente. ¿Es la infología? ¿Es la infología, señor director? Sí. ¿Estaba querido el segundo al puente? ¿Pero hace cuándo quedan así se han cobrado? ¿Cómo no se los compran? ¿El único que pasa es que los niños son los cuentes? ¿Se me quita qué sobo? ¿Me quita eso, por favor? ¿Puedo que escuchas todas las llaves? Ahora les de... ¿Comprálas por favor al sueldo, director? ¿Qué es el segundo al puente? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!